...comités de buen orden, 4x4, el barrio seguro se sigan llevando a cabo. Siguiremos reformando estos operativos, que le vayamos dando otras cosas y retomar algunos otros que habíamos dejado con antelación. Creo que esto nos ha venido dando buenos resultados en estos últimos días. Ustedes, como veis de comunicación, han publicado algunas notas donde hemos estado ya siendo más contundentes. Seguiremos así, estamos trabajando más temas de inteligencia y la operación en la calle. Algo importante que requiere que la policía se profesionalice todavía más, quiere que el personal sea más cercano a la gente y bueno, estamos convulgando con su mística de trabajo. ¿En qué temas, en específico, secretario, Leo le ha dicho que se tiene que hacer esta nueva encomunicación? Mayor atención a la gente, mejor atención a la gente, mayor proximidad y, importante, que vayamos dignificando el trabajo del policía. ¿Cómo vas a profesionalizar a los policías considerando presupuestos? ¿Ahí cómo le van a hacer considerando que no hay Fortasec? Afortunadamente, dentro de nosotros, o la estructura de la Secretaría, el Instituto de Formación Superior en Seguridad Pública, nosotros estamos acreditados a nivel nacional para ser un instituto de formación. Podemos y tenemos personal que ha sido certificado a nivel nacional y gente que ha estado también colaborando con nosotros, profesionales del área de seguridad pública, que de manera altruista donan su tiempo para formar policías. Y eso me da la pauta de poder seguir yo trabajando con el personal internamente para seguirlos capacitando. Algunas cosas que, por mencionar derechos humanos, cuando emite alguna recomendación en el tema de uso de fuerza, vuelvo a retomar a los elementos que se me recomienda para que sigan capacitándose en ello, el tema de armamento y tiro, que es lo que estamos haciendo. Entonces, sí tenemos la capacidad de seguir formando el personal. El tema de patrullas rosas, ¿cómo van a estar funcionando igual? ¿Le van a dar auge a este programa? ¿Para patrulla rosa? Sigue igual, tiene el mismo formato de trabajo, es el mismo personal. ¿A la alcaldesa le interesa este tema? Espero que en su administración podamos incrementar el número de patrullas y de personal para poder dar crecimiento a esta área tan importante ahorita con el tema de la violencia y la equidad de género. Dentro de sus propuestas, él mencionaba que utilizarán como una pulsera rosa que es llamada. Sí, bueno, ya lo en su momento. ¿Y que se está trabajando todavía no? Sí, eso ya está preparado. Eso en su momento él dará a conocer en una rueda de prensa este tipo de situaciones, donde algunas personas de las que, a través de la Fiscalía del Estado y IMA, saben que son sujetas a violencia extrema y les dotaremos de una pulsera para que en su caso la activen si son agredidas por el perpetrador y nosotros atendamos de inmediato esto. ¿Qué tiempo de respuesta tendrían? Esto dependerá mucho de donde se encuentre la persona para el momento en que la pueda activar y que de acuerdo a la distribución que tenemos nosotros, podamos atenderlo. Hemos tenido respuestas inmediatas prácticamente. Bueno, ya secretario, ayer hubo varios cateos en el Guadalupe Peralta. Observamos unidades de la Policía Municipal. ¿Participó? Bueno, normalmente en ese tipo de situaciones, en conjuvancia con la Fiscalía del Estado, solicita personal de nosotros para poder dar temas de seguridad al perímetro, otras veces con el Grupo de Operaciones para la Intervención. Ayer fue el tema de la seguridad, donde ellos se intervinan directamente y bueno, pues seguiremos con cualquier institución que pida el apoyo de la Policía Municipal, estaremos apoyando. Secretario, ¿cómo va la seguridad en Aguascalientes? ¿Vas a decir una de las entidades más seguras del país? ¿Vas a decir una de las víctimas de delitos? Bueno, creo que son temas de percepción. Ahí muchas veces, mucha gente tiene la confianza de las instituciones de ir a denunciar, que a veces tenemos esa situación de que se eleva o se incrementa la denuncia. Y no necesariamente la denuncia quiere decir que se incrementa, al contrario, la gente denuncia con mayor confianza. Y en el caso de los delitos para nosotros, en la estadística que llevamos nosotros, seguimos la tendencia que hemos traído, inclusive en algunos picos ha bajado. Y bueno, creo que eso tendremos que analizarlo muy puntualmente para saber cómo es que se están analizando el tema de que se haya elevado esta inseguridad. Secretario, ¿cómo va lo de la profesionalización de los elementos por los juzgados cívicos? Vamos bien. Ya acabé con todo lo que es seguridad pública, en particular, ya inclusive las aprehensiones que se hacen actualmente son a través del juzgado cívico, son valoradas por través del juez cívico y bueno, ya dará su determinación si es procedente o no la aprehensión. Pero ya lo estamos trabajando. La siguiente semana, en unos ajustes que traemos ahí por el tema de accidentes, que también ya el juez cívico tendrá que resolver el tema de un hecho de tránsito cuando no existan lesionados o muertos, también lo llevaremos a cabo. Tomamos una semana prácticamente para realizar este ajuste y en la siguiente estaríamos empezando ya con todo el personal de policía vial para que también estén inmersos en el tema de justicia cívica. O sea, ¿ya están siendo ya con audiencia pública? Ya tenemos audiencia. ¿Todas o todavía están intercalando? No, ya lo estamos haciendo. Los invito el día que gusten para que puedan presenciar una audiencia. Ahí haremos lo conduciendo con el secretario del gobierno para que nos pueda autorizar a hacerlo. y que la medida dio, teniendo muy en cuenta la privacidad de las personas para poder presenciar este tipo de audiencia. ¿Cómo está resultando este proceso, este cambio? En ese caso, porque para nosotros es importante que haya una persona que pueda mediar esta aprehensión. ¿En qué sentido? Que la persona que nosotros logramos aprender y pueda hablar con el juez, le dé la garantía de audiencia y que el elemento pueda sustentar su aprehensión de manera legal y en su caso mostrará o pondrá a la vista del juez las pruebas que pueda tener para decir que esa persona sí estaba cometiendo su falta. Secretario, ¿se podrán replicar estos juzgados cívicos en las diferentes delegaciones? ¿Qué tan viable? Ya lo pedimos. Digo, sería crear una infraestructura mayor para poder desplazar tanto en las delegaciones que existen actualmente que pueda habilitar yo celdas para que puedan permitar a las personas en el lugar a la hora de la aprehensión para no tener que hacer traslados dobles del punto hacia la Secretaría de Seguridad Pública actualmente. También tendrían que ver la posibilidad de tener mayores jueces, hay que capacitarlos, certificarlos en temas de mediación para que puedan tener esa situación. Ya lo vimos, entonces es una propuesta de poder tener eso y que tengamos mayor efectividad ahora sombre en no tener que desplazar. Digo, un ejemplo, si alguien es detenido por el rumbo de villas de Nuestra Señora de la Institución en los sectores de La Orilla, Villamantaña, Villas de Nuestra Dama, regresar hasta zona pública, terminar y luego volverse a regresar a ese punto. Y si tuviéramos esa situación en la delegación Terán sería un tralo inmediato y la unidad no sea del sector. Secretario, sobre lo que ocurrió el fin de semana en donde se había colocado una ex policía municipal, ¿cómo avanzan las investigaciones? ¿Cuándo se ha dado de baje este elemento? ¿Y qué tan frecuente es que los elementos reaccionen de manera agresiva por el hecho de portar un arma? ¿Cómo es la capacitación en ese sentido? Bueno, el tema de la investigación sí es primeramente en Fiscalía del Estado, no es algo en la competencia de nosotros. El que haya sido ese elemento, pues ya lo convirtió desde el momento que renuncia a la policía, se convierte en una persona civil más como cualquier otra persona. El caso es de que lleva una formación policial, esa es la diferencia. y pues lamentablemente se fue involucrado con otro compañero que estaba activo en el área de bomberos y desconozco cuál fue la situación por el que él haya tenido esa reacción tan violenta hacia el compañero infinado. La capacitación de nosotros es constante, inclusive para poder portar un arma dentro de la corporación debe ser sometido a exámenes psicológicos, a exámenes médicos, debe tener su documento de control y confianza vigente para que pueda la Secretaría de Defensa a través de la licencia de la policía colectiva volverle a refrendar al elemento la posibilidad de un arma. La gente que no está en esa condición en mi caso no está armada, no anda en la calle armada, a lo mejor lo tengo en servicios internos, servicios varios, porque alguna situación en el tema psicológico haya salido y eso me provoca a mí el problema de que la Secretaría de Defensa no valide de importación. Cada elemento es valorado cada seis meses porque la vigencia de la licencia que uno trae para portar a las clases semestrales. Entonces, por lo tanto, cada año es evaluado dos meses. En este caso, pues se ve complicado decirle qué fue lo que pasó con este compañero. ¿Cuándo fue la voz de la licencia? Él se ve de baja. ¿De inmediato? Hace dos meses y días. ¿Antes de? Mucho antes de. Él ya era un civil. ¿Verdad? Él fue una decisión personal. Como cualquier elemento que pueda llegar y se renuncia al ser policía, me retiro, se le retiran todos los equipos que se le han dotado por parte de la policía. Inclusive, la licencia, el armamento, nunca... es utilizado en horarios de servicio exclusivamente de entrada y salida. Creo que el que traía una armatera de su propiedad, o él la consiguió, no sé cómo, digo, es el último mal que se tenga que investigar, pero él ya no pertenecía a la policía. Lamentablemente, la etiqueta de haber sido policía es la que afecta en este momento, pero vámonos. Era una persona totalmente ajena ya a la policía y como una persona cualquiera civil que tuvo algún roce con este compañero, no lo sé, y lamentablemente se desencadenó el homicidio. ¿Perdón? No. Pero si suelen dar este tipo de situaciones, no se está en la imagen en la que los policías, algunos, no todos, reaccionan de manera agresiva o siempre con cierto poder al momento de cortar el lado. Malo, esto es malo, esto es malo, le comento que normalmente, digo, por los múltiples estudios que están ya hechos, inclusive lo pueden verificar, gran parte del personal de la policía está sometido a estrés por el equipo de trabajo y es complicado decirle quién bajo ese estrés o bajo esa presión pueda reaccionar de una manera tranquila, pacífica. Digo, creo que es muy normal dentro del ser humano, alguien que aún así no es policía, digo, eso lo podemos ver a diario, una riña, hay gente que se ensaña en una riña contra el otro adversario y no son policías, son gente común que mediante un tema de violencia, de estrés, de excitación, la gente reacciona de diferente manera, y más el ser humano de esa manera. Secretario, ahorita cuántas policías tienes en la Comisión de Honor y Justicia o en asuntos internos, cuántos asuntos están ahí en investigación. La vez en tenerles solo he comentado que trae 57 asuntos pendientes para terminar con los asuntos internos, seis ya próximos a que se pueda vincular algo hacia ellos, solo estoy esperando que la Comisión por el cambio de administración se le vuelva a conformar para que se tome un protesto, para que ya se vuelva a operar la Comisión y sacar esos asuntos pendientes. Secretario, en las próximas fechas que se vienen, ¿tienen algún operativo preparado para los panteones? Ya está preparado, tenemos todos los panteones que existen aquí en el municipio y en zonas rurales, ya con la vigilancia tanto en el área de Policía Vial como en Seguridad Pública, donde estaremos presentes haciendo rondines y las áreas que tengamos que, en su caso, ya tenemos ese plan realizado, la presencia del helicóptero, también se me acumula este fin de semana ya prácticamente la Feria de Muertos, el desfile de Calaveras, tenemos el operativo del Maratón Aguascalientes que también, si me permiten, invitar a la gente que este sábado y domingo nos apoyen en la circulación hacia Gómez Morín y algunas zonas que ya a través del área de prensa se les dará a conocer o se les mandará el flyer de los recorrios que se harán y bueno, trataremos de evitar en lo máximo posible molestar o afectar la circulación de la gente. Es una semana que pues al parecer está bastante complicada en ese tema, pero ¿tiene algún estimado de elementos que participan tanto de vialidad, preventivos? Todos, todo y personal. Conforme el turno vaya entrando va a haber en el caso del maratón que va a tener que replicar en otro turno, bajar personal y trabajar a horario extraordinario porque no es suficiente para cubrir el recorrido en su totalidad. Se hará trabajando policía preventiva también de manera conjunta aunque no son temas de vialidad para ellos pero tendremos que trabajar el escenario que se va a montar en Plaza de la Patria con los grupos que va a haber ahí triunfos diversos que el gobierno del estado también traerá con la Feria de las Calaveras y algunas zonas que tendremos. Salimos y estaremos casi entrando ahora al tema del Congreso de Charlo que tendremos trabajando. Hay un aumento evidente en los homicidios aquí en Aguascalientes. Quiero preguntarle sobre las detenciones. ¿Cuántas situaciones ustedes en que los efectos están armados y alguna vez los han amenazado? Bueno, en homicidios difícilmente un policía podrá estar presente en el momento. Es complicado, sí ha sido factible pero se han detenido diversas personas y es común que al momento de hacer la aprehensión la persona trate de defenderse o evitar que sea detenido. Sí hemos tenido enfrentamientos, hemos tenido amagos de estas personas pero bueno, afortunadamente el personal ha salido avante en este tema y bueno, y el tema de estar en la investigación bueno, seguiremos trabajando como manera preventiva en lo que lo hacemos nosotros. Hemos logrado hacer aseguramientos de personas por otros temas diversos a lo que puede ser el homicidio por una falta administrativa o por un delito que en posterior nos enteramos a la hora de consultar los datos en Plataforma México que esa persona está siendo buscada o en su caso ya tiene un mandamiento judicial por un homicidio o que a la hora que sea presentado ante la Fiscalía del Estado o de la Federación ellos han confesado allá que están involucrados en algún homicidio o el tema del arma esa arma que le aseguramos a la hora de hacer los peritajes cuando se les hace sabemos que estaba involucrada en algún otro secretario ¿cuántas armas han decomisado? armas bueno la temporalidad ahorita en lo que va adelante bueno no tengo así la ¿por qué la administración pasada hacían la destrucción de armas y todo? eso es tema que del aseguramiento que sea un arma dependerá mucho del tema del delito que haya sido o en la falta porque ha habido aprehensiones de personas que están armadas y tenemos que canalizarles ya por la aportación han sido en estos últimos días hemos traído alrededor de 7 armas aseguradas de esta semana precisamente de la actividad que hemos traído pero permítame y le doy un balance real de todo lo que fue el año pasado para poderlo dar un número exacto tanto en armas y cargadoras ¿ya ha habido destrucción? no eso es tema meramente del ministerio público cuando termina ya su procedimiento de lo que es el delito por el cual haya sido procesado y se presenta ante el juez ya habiendo una sentencia es cuando se determina la destrucción del arma o sea esa arma se canaliza ante la zona militar previamente dando fe totalmente del proceso de entrega y ellos son los que hacen la destrucción de armas ¿cómo era su comportamiento? no era agresivo era un elemento que trabajaba a diario normal acudía a sus servicios cumplía con el mismo y se retiraba nunca tuvimos alguna situación ajena o anómala con relación a su comportamiento ¿cuánto tiempo? alrededor de 15 años si mal no recuerdo ¿era entonces un buen elemento? era un elemento regular para nosotros es un elemento regular o fue un elemento regular no son de los elementos que tenemos en ocasiones conflictivos o que tienen algún problema que de su conducta deriven boletas de arresto por faltar por alguna lesión detalles de este tipo no lo tenemos si tendrá en su expediente algunos detalles que clásico como persona llegó a tener alguna enfermedad o una gripa que no pudo presentarse a trabajar pero más allá no tenemos incidencias graves que pusieron una alerta que nos dieran nosotros como mandos una alerta estamos unidos de siempre al mando único siempre hemos trabajado con el mando único hemos trabajado de estas administraciones donde he estado yo presente siempre hemos estado trabajando a través de él el convenio se ha firmado siempre pero en la mística de la coordinación bueno la coordinación existe lo acabo de señalar la fiscalía nos solicita para trabajar guardia nacional pide para trabajar ejército nacional también pide la presencia de seguridad pública para trabajar seguridad pública el estado también ha solicitado por ahí hay algunas fotografías que subieron para la coordinación de lo del desfile de calaveras o la feria de las calaveras donde está la secretaria de seguridad pública y la secretaria de seguridad pública municipal donde estamos trabajando de manera coordinada siempre lo hemos hecho en estos temas también han estado delitos de alto impacto de bala pues la fiscalía ha dicho que se hace más falta de la presencia de la policía municipal en este tipo de situaciones ¿hace falta de reclutivos? ¿en qué sentido sería? para evitar que se necesiten este tipo de vehículos bien puede ser que tenga tres patrullas en el sector pase la vigilancia y ven que se va la patrulla y pueden cometer un evento o sea la presencia de la policía está siempre ha estado creo que no es solo el trabajo de la policía es el trabajo de toda la sociedad el trabajo de la policía y de las demás corporaciones no toda la carga la tiene la policía preventiva tenemos que estar trabajando todos para hacer yo en mi manera preventiva y ellos en temas de investigación así es que esa coordinación se va a dar siempre vamos a seguir trabajando y el personal que tenga que está trabajando en la calle será así será siempre y bueno no sé por qué venga el tema que haga más falta presencia mía hay reportes hay reportes ciudadanos sobre policías coludidos con la misma delincuencia que vengan a la secretaría y los denuncien con todo gusto y atendemos su denuncia igual está el ministerio público para que hagan esa denuncia porque el hecho de que la gente dice que está coludido no si tiene la prueba que venga y nos lo diga para que también me ayuden a limpiar la corporación de todo tipo armas cortas armas largas revólver pistolas armas de repetición ha habido de todo armas blancas no necesariamente un arma blanca también es mortal en su manejo pero de todo tipo de armas hemos asegurado secretario se va a seguir trabajando con la sedena y la guardia nacional siempre estaremos trabajando hasta que ellos estén solicitando o siempre que lo soliciten estaremos nosotros atentos a trabajar con cualquier por así muchas gracias